buenas tardes o buenos días una noche donde quiera que me estén mirando en este momento o a la hora que estén viendo este vídeo quiero expresar algo que sale de mi corazón soy venezolano el cual me encuentro fuera de mi país hace cinco años y para seis años gracias a este gobierno llamado socialismo el cual se ha encargado de destruir muchas familias el cual se ha encargado de impedir que seamos felices gracias a ese gobierno llamado socialismo dirigido por este señor llamado diudado cabello porque ni siquiera maduro sea una cosa maduro es un títere maduro es un títere él nunca ha sido el presidente ese es un disfraz que siempre ha estado allí pero el encargado de todas estas direcciones de este gobierno se llama diudado una de las cosas que yo he aprendido a través de la biblia a través del poder de dios que no tomaré lo que el hombre puede hacer yo no le temo ni a nicolás maduro ni a diudado cabello porque el que está conmigo mayor es que ellos y tengo la libertad de expresar lo que siento en mi corazón sobre este gobierno mal gobierno se haga una cosa nicolás maduro la biblia dice que dios pone y quita reyes el quita y pone reyes y que él mira de lejos al soberbio yo como siervo de dios quiero decirte algo en esta hora la biblia dice que él da el pago que la venganza es de él no de nosotros sabe una cosa tú te condenaste desde un principio cuando tú aplaudiste el día que chávez maldijo a israel y la biblia dice que el que maldiga a israel será maldito y el que lo bendiga será bendecido por eso es que mi país está pasando por momentos difíciles porque tanto chávez como tú y otros que estuvieron allí aplaudieron y a dios no se le olvida eso porque israel es la niña de sus ojos y quiero que sepas algo dios ha dicho que venezuela es la niña de sus ojos la niña de sus ojos es como decir tu hijo que el que levante la mano con tu hijo que te toque tu hijo tú tomarás venganza y dios ha decidido tomar venganza pero la venganza de dios no es humana la venganza de dios es espiritual y santa dios ha tomado la decisión de cortarte y lo ha hecho desde hace tiempo ya dios te ha cortado luches como luches no lograrás el propósito si has leído la biblia la biblia habla de un rey llamado saúl el cual dios lo ungió el profeta samuel lo ungió como rey de israel y dios estuvo con él le dio los privilegios solamente le dijo obedece y saúl se enalteció se creyó que lo tenía todo ganado y comenzó a hacer las cosas muy diferentes comenzó a consultar brujos comenzó a hacer las cosas a su manera y dios llegó un día que tomó la decisión de cortarlo la palabra cortar significa cortó su reino y dios decidió escoger a un rey llamado david un hombre el cual estaba en un campo arriba ovejas y dios andó a bosta o a excremento de ganado un hombre lleno de humildad para que tú veas y el rey david fue respaldado por dios porque los propósitos de dios no los cambia el hombre y si tú crees que tú vas a lograr y vas a seguir al poder olvídate maduro que ya tu reino ha sido cortado y llegó el rey david a dirigir la nación gracias a ti muchos venezolanos se han ido de venezuela por causa tuya según un país de prosperidad un país de bendición un país de 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 que el cual usted está dirigiendo de una manera espectacular ojalá tú veas este video nicolás o usted señor diosdado veanme bien la cara yo no les tengo miedo tengo 59 años de edad lloro cada día por mi hijo por mi familia que abandona de venezuela pero saben algo no me importa porque usted está acostumbrado a perseguir a corralar y hacer lo que le da la gana pero prefiero morir por la causa de cristo que morir por la causa de la de 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 ser humano porque dios da la recompensa escúchame maduro ojalá tú veas este video pero sabes que tu tiempo se ha acabado primeramente saludos a todos mis hermanos de venezuela soy uno de los que ha tenido que irse de su país por causa de este gobierno por causa de la persecución nunca estuve de acuerdo trabajé una vez en la misión vivienda y me ofrecieron tantas cosas pero nunca dependí de ustedes de un bono nunca nunca dependí de sus de sus artimañas de sus mentiras de sus engaños pero sabe una cosa a usted ya se les acabó el tiempo entregue quizás dios tenga misericordia y les dé una salvación les dé algo cómodo según este es un gobierno de paz como ustedes dicen de bendición todos mis bienes los perdí perdí a mi familia por causa de ustedes y eso duele maduro eso duele dios dado mientras ustedes disfrutan el robo que le han hecho a la tierra a venezuela pero ustedes van a pagar porque dios lo ha prescrito así expreso todo el rechazo de este gobierno amigo nicolás sepa algo dios es claro el cumple su palabra y el pone y quita reyes el te ha quitado así como hizo con el rey saúl dios le dio todo y el hizo lo que lo que quiso estando así que saúl visitó a brujos hechicero visitó una bruja la bruja de endor si no sabes quien es lee la biblia maduro y vas a entender que dios es claro te saliste de la línea de dios dios estuvo con chávez pero lamentablemente aplaudiste el día que chávez maldijo a israel dios decidió cortar a saúl y saúl lloraba y tu vas a llorar entendiendo de que fallaste a dios hagas lo que hagas ya tu reino ha sido cortado maduro y quiero que lo escuches bien ha sido cortado hagas lo que hagas luchando para seguir en el gobierno dios te ha cortado no podrás luchar contra el dios la biblia dice que el que maldiga israel será maldito como te lo dije anteriormente y el que bendiga israel será bendecido ahora recibe las consecuencias por haber aplaudido ese día que chávez maldijo a israel aquí estoy me llamo luisa costa soy siervo del dios altísimo no te veré lo que el hombre lo puede hacer a tus persecuciones no te veré ok recuerda esto dios ha puesto un nuevo david la biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre yo no he confiado en el hombre he confiado en dios y dios el pondrá al que va a dirigir esta nación así que prepárate ya tu tiempo se acabó venezuela no es tuya venezuela es de cristo y dios lo ha decretado así así que si tienes un poquito de conciencia nicolás arrepiéntete y busca de cristo porque ha llegado la hora y ya venezuela es libre dios ha dicho que el rompió las cadenas y que venezuela es la niña de sus ojos espero que recibas este mensaje porque he perdido todo lo material pero tengo muchas riquezas en dios arrepiéntase gracias Gracias.